Este video fue traído a ustedes gracias a los mecenas de Patreon. Como siempre un cálido agradecimiento por su apoyo, lo aprecio de todo corazón. No siendo más, ¡Adelante! Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Tan solo arrancar el video ya es complicado debido a todos los mitos y versiones de su historia que se formaron en las culturas que tocó. Y porque no sé cómo pronunciar absolutamente nada de esto. Es como lo que pasa con todas las líneas de Tamamo, pero llevado al máximo. Y sin ningún toque de fanservice o micón. Y el micón no ayuda, pero al menos distrae de lo mal que pronuncio. Espera, espera, espera. ¿Alguien dijo micón? Wow. Realmente eres más fácil que la tabla del uno. ¡Ni siquiera te he dicho nada, un imbécil! Espera, espera, espera. Eres mexicano, ¿verdad? Estoy muy cerca de golpearte, Origen. ¿Puedes leer esto? ¿O mesicual? Ok, perfecto. Toma este guión y te veo en unos... ¿40 segundos? Buena suerte, Jet. No, espera, Origen. No, no, no te atrevas a... Origen. 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 En serio, odio a este tipo. Quetzacoatl, la serpiente emplomada. El más importante y famoso de los dioses mesoamericanos, venerado por los aztecas, mayas y náhuatl, entre otros. Algunos de sus seguidores proponían que era hijo de la virgen Chimalman, que guiada por los deseos de los dioses, dio a luz al importante líder y guerrero. Otra versión más espectacular, cuenta que es uno de los cuatro hijos de Ometecusli y Omesiwalt, cada uno dirigiendo uno de los cuatro puntos cardinales. Así que Quetzacoatl, el Tezcatlipoca blanco, era gobernante del oeste, dios de la luz, la justicia, la misericordia y el viento. Más allá de su versión u origen, se tiene a la imagen de Quetzacoatl como uno de los importantes jefes guerreros para su pueblo. Un dios que innegablemente amaba a los humanos. Son atributos comunes en la mayoría de las historias. Ok, podemos seguir. En una de sus historias más famosos, Quetzacoatl descendió a sus seguidores para detener los sacrificios humanos y enseñarles el arte de la cosecha, la astronomía y otros conocimientos que eran exclusivos a los dioses. Llevando a la ciudad de Toyán a una era dorada e incomparable, Quetzacoatl siguió compartiendo con sus fieles. Pero la extendida fortuna y felicidad de su rival, no agradó a Tezcatlipoca, que decidió engañar a Quetzacoatl. Logrando emborracharlo en un templo sagrado. Y debido a su estado de embriaguez, asaltó a quien en una versión era una sacerdotisa, y en otra a su propia hermana. Arrepentido y apenado, Quetzacoatl se retira de sus fieles creyentes. Pero promete que regresará cuando el firmamento lo indique. Siendo la estrella que eligió para anunciar su regreso, realmente la luz del planeta Venus. Dando lugar a una conexión inefable entre ellos. Quetzacoatl, Raider. Rubia e impoluta como la mejor de las Saberface de Nasu. Wow, eso sonó raro aún para mis estándares. Su experiencia tan explícitamente europea, posiblemente se lleva a la creencia de que los nativos a la región interpretaban a sus dioses como personajes de rubios cabellos y piel clara. Cosa que no es improbable, pero sí posiblemente tenga muchos niveles de revisionismo histórico. Y ya habiendo visto más a detalle a su mito, Quetzalcoatl jugable de hecho se parece mucho a la versión de la leyenda. Una imponente guerrero con armas tradicionales de su región, pero también una considerada y amigable mujer con un amor profundo e innegable hacia toda la humanidad. A diferencia de los dioses fríos y distantes que hemos visto en otras culturas, Quetzalcoatl es calidad, protectora e incompasiva. Una hermana mayor para toda la humanidad, en resumidas cuentas. Su apariencia femenina se debe a que solo las waifus venden y estamos hablando a Taimun. Pero si fuéramos a dar una explicación oficial, es resultado de la naturaleza diferente que tienen los dioses suramericanos en el nasuverso. Los dioses suramericanos operan al transferir su conciencia de un humano a otro. Así que si bien su historia la presentó principalmente como un hombre, no es imposible asumir que alguna parte de su vida ocupará este cuerpo. Y es muy probable que por este mismo hecho de discutiblemente ya estar poseyendo a alguien, es que es una divinidad que no es invocada como pseudo-servant. En tiempos modernos su estilo de combate ha adoptado la lucha libre que su pueblo ha llegado a amar. Para Quetzalcoatl el hecho de que los hombres y mujeres puedan volar libremente en el ring, aun si no poseen alas, es algo que profundamente conmueva su corazón. Su principal nuevo fantasma en el juego es impronunciable, así que no lo intentaré. Su traducción sería Serpiente de Fuego, la despedida en llamas de Quetzalcoatl desde su templo. Como todas sus demás técnicas se ha influenciado por la lucha libre. Y ahora funciona algo… diferente. Quetzalcoatl la apoda último tope patada. Porque why not? Supongo que el reciente fin del anime ayudó demasiado a Quetzalcoatl a ganar esta ronda. Aunque en general creo que es de esos personajes que todo el mundo quiere. No siendo más… Yet! ¿Ahora qué, maldito? ¿Algo que quieras decir sobre Quetzalcoatl desde tu punto de vista? Ah, pues… Al inicio me costó trabajo aceptar que Quetzalcoatl fuera una chica. Es decir, me costó trabajo aceptar que waifuficaron a mi héroe de la infancia, así que… Que lo hagan con Vega Rayquaza, ¿qué más da? Irónicamente, la apariencia de Quetzalcoatl en el juego es bastante arraigada al mito, por más ridículo que suene. Ah, y para el que no sea mexicano, el adiós rudo es una referencia a los luchadores. Además, ¿cómo no quererla? Te da tequila y tacos en tu cumpleaños. ¡Con mariachi! ¡Ma-riachi! Como siempre gracias a todos por participar. Los servan de la siguiente votación que harán los créditos. Y ante todo, quiero dar un agradecimiento especial a Yedaxel por su colaboración. Fue un gran gesto. Asegúrense de seguirlo en Yedaxel en Facebook o en ManiacSin en YouTube. Ya saben, por si quieren preguntarle a alguien más para cuándo es el siguiente video de Fate. Ah… Yo sabía que no eras tan horrible. Aún así te odio. Eh, siempre soy perfectamente encantador. Pero sigues siendo un lolicón. Tomo las victorias que puedo, supongo. Muchas gracias a este enajenado sin vida social por invitarme a participar en este video. Y gracias a ustedes por seguirme en mis redes sociales. ¡Aguante al Preguntale a Carmila! Y nunca se dio cuenta que me lleva su celular. No siendo más, este fue otro mes. A continuación están los servas que siguen por votar. Así que pasen a Patreon y participen. ¡Bye, bye! Y ya está ahí. Y ya está ahí. Y ya está ahí. ¡No sea, no sea, no sea, no sea. ¡Un saludo a cùng!